Muy buenas Youtube, aquí Sokicomentando y estamos en otro duelo 1 contra 1 Sniper contra Sinassis Buenas tardes Sinassis Hola, muy buenas tardes Hombre ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial, perfectamente Aquí estamos jugando contra Asi, contra Zoki Sí Un duelo de Nipe Esta vez dijimos que la... ¡Dale Arcele, dale Arcele! Yo no soy el host, eh Bueno, es que no sé, me va a morrar la consulta últimamente No sé por qué, va de 4 a 3 barras Pero bueno, por el momento va bien, o sea, yo creo que va bien A ver, que... ¿Qué iba a decir? Lo del MSR, que no dijimos que votarais esta vez Porque la otra vez, como predominaba mucho el MSR y el R700 Pues hicimos R600 primero y hoy toca MSR Así que esta vez, cuando terminemos, votad en el canal de Sinassis, ¿vale? El arma que queréis Exactamente, arma y Call of Duty, que puede ser también accesorio Tío, no me gusta cómo está yendo esto Es lo que estoy hablando yo, eh ¡Que me deje! ¡Que moras ya! Oh, he ganado, te he hecho un headshot Lo hemos dicho, el que hiciese un headshot ganaba Quick headshot ¿Dónde estás? Aquí estoy ¡Ah! La verdad estoy haciendo mucho gilipollas Estoy pegando vueltas y cosas así Estoy haciendo mucho... Mucho Quick, mucho Blasco para ahí Blasco paso Siempre pasa igual Cuando... Echamos siempre una... Es que no nos gusta jugar con la tela Echamos siempre, antes de empezar a grabar, pues echamos una para calentar Pues yo que sé, más o menos, para asemejar... Y para hacerme un día Porque... Y siempre el... El que gana en los calentamientos, luego pierde la partida Y así No, es más que nada, porque como todos los Call of Duty son diferentes El tema de la accesibilidad y los snipers y todo ¡Eh! ¡Que me deje! Jajaja Tío, que voy... ¡Que voy 7-2 perdiendo! Like Ah, por cierto, no le hemos... Yo no lo he dicho en mi canal Sinásis creo que sí Pero ganamos hace... No sé si fue hace un mes ya O no sé cuánto Ganamos un torneo sniper De... Ego O sea, un torneo competitivo de sniper Que no sé... Como estamos jugando a nosotros En plan... A Quick, no apuntando ni nada Exactamente A nivel nacional Yo sí que... Que le he dado bastante... Cosa por mi canal Soy... El Bey de... Tú la final que no la pudiste jugar Tío, déjame ya en paz Jajaja Jajaja Me desuscribo Dislike No te suba No, si... Ha sido pa... LOL Jajaja No ha sido Noscopy Tranquilo No, vale... Si llegase el Noscopy Y... Lo arranco No, tío... Igual dejo de hacer el tonto, ¿no? Porque estoy... No, tío... Al igual empiezo yo a jugar, eh Vale, vale Jajaja Ah, y eso que yo... Yo, o sea, yo... Lo único que he jugado a Sniper Ay, me ha hecho... ¿Ha sido Noscopy? No, no... ¡Ha sido Randon! Jajaja Ah, pero me habías visto Sí No, que yo... O sea, yo no toco nunca al Sniper Lo único que lo toco es para jugar con Sinasis Y alguna vez para grabar algún gameplay Pero yo no soy Sniper ni nada de eso Y bueno, jugar contra gente que está todo el día jugando a Sniper Yo pensaba que iba a pillar muchísimo Y al final no pillé tanto Sí, en el... En el... En el VDR Express y en el VDR de Cargo No, pero en el VDR de... De competitivo más que de puntería Sí, en el VDR de cargo este yo jugué fatal Es que ese mapa lo jugaba... Por las dos primeras semanas de que se de la contó Metí el... Metí el quick más épico en ese mapa de todo el torneo Yo creo Sí, 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 sí Acros de map Punta a punta pero además un quick increíble Que yo dije tío, así... Fue medio blasco Pues es que no se vio casi la... El aspa Fue increíble ese quick Oye, está más igual a la cosa Sí, y luego yo me hice el full team En la final Cabrón, siempre va el Heglich, ¿eh? No Y aquí, ahí las tienes tú las de ganar No, porque estás tú en altura Por eso Tú me das en los pies y yo solo te iba la cabeza Pero los Call of Duty, el que tiene la altura Tiene la ventaja, ¿no sabías o qué? ¿Qué dices? Siempre ¿Por qué te crees que los campeones suben a las casas? ¿Se juega el Call of Duty inmortal o cómo va el rollo? Los campeones suben a las casas porque tienen ventaja ¡Me han robado! He estado a punto de abandonar partida otra vez Que yo tengo Tú no sabes la velocidad que tengo yo Para abandonar partidas, ¿eh? Yo soy... Si te pones la cuenta del XX Barra baja pro player barra baja XX No, pro player sabe abandonar las partidas Con una rapidez que es que ni te da O sea, no hay fotogramas de por medio Intentas pillar el momento En el que se va y es que no lo pone ni en la cif De lo rápido que lo hace No puedes, que no lo pillas Me he quedado ahí tumbado Yo también ¿Cómo estás? Voy a ratearte ¿Pero? ¡Sorpresa! ¡Es que me mata! ¡Oh puta, tío! Te estaba haciendo un anoscope ¿Qué haces con la cifra, hijo de puta? Bueno, ya está Ha sido solo eso Ya no la pongo Me tiras tú, ¿eh? Me saco la CR Y me pongo con playd player Dios, qué lagazo No cobro esta conexión A mí no me ha dado, no me ha dado A mí me ha salido el más 100 a la hora Ha sido un quick shot Ahora sí, ahora sí va bien ¡Fua! Oh, va rara la línea Va a 3, va a 4 Cuando juegas con mi host Va a 4 todo el rato Si te doy esto, he ganado Ay, no, porque he fallado He acuchillado Tú, tío Ya vale, ¿no? Stop, please ¿Vale el center? No, porque tengo yo también ¿Vale el cuchillo? ¿La arrojadizo? No El cuchillo de R3 Odio los coges glitching estos Porque siempre pierdo Aquí se podía subir Pero no me acuerdo Como coño se subía Es con un saltito Me quedé saltando Pero no sé el sitio exacto Del coche Donde se podía subir Es justo en el morre ¡Pop! Ay, espérate Ahora no me subo yo No, por eso No creo que lo hayan parcheado Vamos Esa es la típica posición Estás que parcheado En un juego de hace 20 años Por eso ¡Hala, hala, hala! Me han dicho que Que van a sacar un DLC En el Pac-Man En el Tetris Sí, le he cambiado La textura de fondo La música Que es en Dabstep ¡Guau, guau! ¡Cueque, cueque, cueque, cueque! No me gusta este spawn Me ganas tú siempre De hecho, no ¡Gol! O sea, no te he dado, eh ¿Me has dado por debajo del coche O me has dado raro? Que no lo sé Es que no me acuerdo Lo que ha sido falso Y ahí no Yo no me hice ¡Gol! Que mentira Tuvo que mentira Y ahora yo ¿Qué hago? Yo por aquí no salgo Por aquí No me gusta este spawn ¡Me cambio de spawn! Ah, lo oscuro Ah, te cambio de spawn Me cambio de spawn No me gusta ese Y en verdad Este es peor todavía Porque en este Si me es malo todavía A mí ese spawn tampoco me gusta Siempre hago lo mismo No me gusta ningún spawn De hecho Cuando voy perdiendo Siempre te empiezo a ratear, eh Como siempre 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 Que soy un rata Ah, vamos Ha reteo yo un poco Digo, si me reteo yo también Me pongo en modo pro player xx ¡Mueve a ser! ¡Arcoche! ¡Ah! ¡Hala! He visto la Magnum He oído la Magnum Pero eso Yo no te he matado con la Magnum ¿Pues sacar la CR? No, no Eso vale Si venga Te pones a tirar la CR Va a disparar a los coches ¡No! Ya está Voy a intentar hacer un silencioso Con la Sentex Vale Venga, ven para acá Ahí no voy ¡Se suicida! ¡Se suicida! No, y este spawn ni de coña Aquí sí que me he resucido Ahí no Ahora sí Ese es bueno Ese es bueno Y ahora hago 3, 2, 1 ¡Chocapik! ¿Has sido silencioso? En mi cámara no En mi cámara tampoco Pues lo he hecho bien, creo Igual con la Sentex no deja Tú verás Igual la Sentex es demasiado lenta, ¿no? No, es con el arrojadizo solo Bueno, no sé Este juego así Yo me acuerdo que en el Warfare 2 Sí que dejaba con las Claymore y así Sí, con las Claymore y con la inserción táctica También se podía En el Warfare 2 No se ha cumplido la procesía, ¿eh? De la práctica La procesía La procesía Es que ya No, es que Hay que decir que la conexión iba muy mal Y bueno Al principio sí que me he picado A cada perdida Pero ya Lo tengo asumido A ver si Son vídeos de risa Tampoco Eso luego los comentáis a alguno Que se ofusca Y que empieza Se pone a rabiar Esto es de un poquito Para que paséis el rato Para reírnos un rato Y ya está Y eso no sabéis cabrón Que nos pongáis en los comentarios Gana no sé quién Porque luego La gente que se mete en el vídeo Pues que sí que le interesa Saber quién gana Vale, pero si lo veo Yo borraré el comentario Para que no esto Tampoco me hagáis borrar 80.000 comentarios Porque si veo que uno Lo ha puesto muchas veces Pues le bloquearé Por gracioso, ¿no? Una vez vale Pero varían, ¿no? ¡Me suscribo, tío! ¡Me bloquea! Nada, y lo de siempre Abajo en la descripción Tenéis el canal de Shoki Y ya sabéis que La siguiente semana Pues decidiréis Lo que Bueno, la siguiente semana Siempre decimos la siguiente semana Pero luego es ¡Shoki, vamos a grabar! ¡No puedo! Diversidad, vídeos, etcétera Todo el rollo Así que La siguiente vez que grabemos Que puede ser dentro de una semana Dentro de un mes O dentro de un año Pues Eligiréis los de mi canal En este mismo vídeo Dejad los comentarios Diciendo, por ejemplo Modern Warfare 2 Con el M21 Ya que sé Por decir Hacemos recuento De lo que hemos grabado Porque yo no me acuerdo de todos Pero bueno En el COS 4 Yo me acuerdo de R700 M40 M40 con ACOG Y con regular ¿Las dos? Sí, con ACOG Y con regular ¿O no? No, solo con regular Solo con regular Luego, en el Call of T5 Que es el que menos hemos hecho Y el que sin Sinafis Tampoco tiene sniper Solo hemos hecho El Springfield Pero en verdad Son todos iguales Así que da igual Sí Luego en el Warfare 2 Hemos hecho el L11 Y el... Warfare 2 L11 No, aquí en el Warfare 3 L11 y MESER En el Warfare 2 Intervención solo, ¿no? Sí En el Warfare 2 Solo intervención Y hace ya también L96 solo Sí Podría estar bien con el No sé si llamaba El PSG, ¿no? El PSG El PSG estaba guay A hacer quick Lo que pasa es que Los quicks en el Black O1 Es lo más random que existe Sí, son muy raros Son rarísimos Y luego en el Black O2 Hemos jugado con... Con muchos O sea, hemos jugado con el DSR Con una mirilla rara Con el DSR sin mirilla Con... O sea, me refiero Con la mirilla normal Con el balista sin mirilla Con el balista normal Hemos jugado con un montón De snipers Faltaría el XPR, ¿no? El XPR no falta Y también, bueno Podemos probar con el SVU En el Ghost hemos jugado Con el L11 Y con el USR O sea, que el Ghost ya Un poco aparte que Sinasis no sé si lo tiene En 360 En 360 sí lo tengo Algo con el VKS También se podía probar Sí Bueno, también podéis poner Los accesorios evidentemente Que queréis con el sniper Si queréis solo la regular Que es la mirilla Que viene por defecto O queréis una ACO O alguna térmica O algo de eso Puedes decirlo Que soy unos cabrones Siempre ponéis Mira de hierro Ponéis los accesorios Más penosos Como gusta ver Para dar pena Gusto a ver Como manqueamos Como no damos Ni un tiro Pero nada Lo he dicho Sea cual sea Vuestro Call of Duty favorito O vuestro sniper favorito Lo podéis decir En los comentarios Y el comentario Que tenga más likes Pues El que grabaremos La próxima vez Y poco más que decir Ya no, Sokif Nos despedimos Esperamos que os haya gustado El vídeo Si os haya gustado Pues suscribiros A ambos canales Yo ya lo he dicho Que tenéis el de señas En la descripción también Así que por mi parte Nada más y nazis Nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Bueno y ya para Concluir el vídeo Que se me ha olvidado Decirlo en el mismo Os dejo esta fotito Que ya sabéis Que estuvimos en la Social Nats Sokif y yo Y por fin nos vimos En persona Y nos echamos Esta fotito Bueno está un poquito Fotochopeada Y esas cosas Pero bueno Para que nada Para compartirla con vosotros Porque la puse por Twitter Pero sé que muchos de vosotros Pues no tenéis Twitter O no os metéis O bueno digo También la voy a poner por aquí Por YouTube Para aquellos que no tengáis Twitter Que podáis ver esta foto Que bueno Que fue un placer Por fin conocer Al manco de Soki En persona Nada lo dicho Punto a ver el vídeo Si os ha gustado Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós Un saludo a todos